Hola, soy la oficial de cumplimiento de Biofeeds. El objetivo de esta inducción es darte una descripción clara y sencilla del sistema de autocontrol y gestión de riesgo integral de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva Zagrilaf y del programa de transparencia y anticorrupción. ¿Pero qué es el lavado de activos? Es cuando cualquier persona o empresa adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan origen ilícito de delitos como tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas y delitos en contra del sistema financiero. ¿Qué es el financiamiento del terrorismo? Es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de grupos terroristas. ¿Qué es el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva? Es todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, transporte, transferencia o uso de armas nucleares, químicas o biológicas. ¿Y qué es corrupción? Es cuando un colaborador, directivo o administrador de una compañía solicita a un tercero algún tipo de beneficio por realizar o no un acto propio de sus funciones. ¿Cómo nos pueden afectar estos delitos? Pueden exponer a la compañía a los siguientes riesgos. Riesgo reputacional. Mala imagen, publicidad negativa sobre la compañía y sus prácticas de negocio. Esto puede traer pérdida de clientes y disminución de ingresos. Riesgo legal. Verse involucrado en demandas, sanciones o indemnizaciones por incumplimiento de las normas. Riesgo de contagio. Tener vínculos comerciales o de cualquier índole con una entidad involucrada en el lavado de activos, en la financiación del terrorismo o en el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Puede llegar a afectar la reputación de su imagen. Riesgo operativo. Pérdida directa o indirecta resultante de un fallo en los procesos, en la actuación de los colaboradores y en los sistemas internos. ¿Y cómo podemos prevenir que Biofit se vea involucrado en alguno de estos delitos? Primero, verificando la información. La información suministrada por el tercero será validada con el fin de determinar si es real o consistente. Asimismo, que el tercero no se encuentre vinculado con delitos fuente de lavado de activos. Conocimiento de las contrapartes. Es decir, accionistas, clientes, socios, colaboradores y proveedores o demás terceros con los que Biofit tiene o tendrá una relación contractual o comercial. Esto implica por lo menos saber quién es, qué hace, dónde está ubicado y de qué fuente provienen los recursos. Y capacitaciones. Todo el personal de la compañía debe entender la importancia de la prevención de estos delitos. Identificando señales de alerta. Las señales de alerta son situaciones, comportamientos o características de ciertas operaciones o personas que podrían conducir a detectar una operación inusual o sospechosa de lavado de activos. Por ejemplo, el estilo de vida del colaborador no corresponde a sus ingresos o existe un cambio notable e inesperado en su situación económica. La contraparte se niega a proporcionar la información solicitada o la información proporcionada es inconsistente o de difícil verificación por parte de la compañía. La contraparte se niega a suministrar información acerca de sus vínculos con funcionarios públicos extranjeros. Relación o asociación injustificada de la contraparte con empresas extranjeras. ¿Qué hacer cuando se detecta una señal de alerta u operación inusual? Comunicar al oficial de cumplimiento al correo lineaética arroba biofits.com.co Y recuerda, la prevención de lavado de activos, del financiamiento del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y la corrupción es responsabilidad de todos.